La Asociación Folclórica de Conjuntos Costumbristas de Parinacochas y Pau Gardel Sarasara, a poco pasa, celebra los 22 años del conjunto de Guaylías, los clásicos de Quilcata, bajo la dirección de Víctor Guamaní. Este domingo 20 de noviembre, local monumental Torocuna, espalda del colegio Tupac Amaru, prolongación Pachacútec, Villa María del Triunfo. Guaylías en escena, Guaylías de Carguanilla de Lourdes Taipe, Guaylías de Pinagua de Julián Torres, Renacientes de Acos, Familia Rodríguez de Bellavista, Guaylías de Carguanilla de la Familia Llamoca, Guaylías de los Chicos de Jochapata, Guaylías de Pinagua de Diki Joija. Guaylías invitadas, los cristales del Sarasara, Nueva Generación Casire, Santa Cruz de Chichipampa. Guamanguinitos, niño Jesús de Chumpi, niño Amancai de Chumpi. Guamanguinitos, hijos niños Belén de Tonco, invitados Guamanguinitos, hijos de La Calla. Guamanguinitos, invitados Pastores y Guaylías de Chunca Chaquiche de Borcoya, Renacientes de Sucre con Amanja y Cita. Los sensacionales danzantes de tijeras de Ayacucho y luego para bailar y gozar, artistas en escena. Paloma del Carmen y Guaylpa Zúa. La Chinita Rosita Corazón de Andamérica. El gran dúo Chumpi, Guiña y Marca. Fiebre del Arpa Norteña con Elmer Alata, Judí Muñoz y los auténticos del escenario, Muñequita Eli y los Maravillosos del Amor. Diamante de San Mateo, Diamante de Acos, Basilia Canales, Leonor Castro y muchos más. Animación de William Sevilla y el profesor Pelayo Baño. Desde las 8 de la mañana, Campeonato Relámpago. Y claro, la actuación especial de los anfitriones, los clásicos de Kilcata. Y para saborear, rica pollada, sopa de mote, picante de cochayuyo estilo Kilcata. Habrá sorteo de panetones y canastas navideñas, cortesía de panadería Villa Jardín, panadería Díaz y confitería Oré. Como todos los años, este domingo 20 de noviembre, vamos todos al local monumental Torocuna, Villa María del Triunfo. A la celebración de los 22 años de los clásicos de Kilcata. Imitados, pero nunca igualados. ¡Clasimanízate, paisita! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.